Yo he visto y fue una de las, hubo una ex reina que me dijo a mi en el transcurso, no, 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 que yo no se porque dicen que, yo le dije, ahora quieren elegir una niña de su casa porque dicen que se vuelven locas, y esa ex reina me dicen, se vuelven locas, no, no se vuelven locas ellos, porque yo era una niña de la iglesia y tranquila y que ni tomaba, y desde que llegaba a las 6 de la mañana era alcohol, desde que llegaba a las 12 de la tocata era alcohol, desde que llegaba a las 12 de la tocata era alcohol, desde que llegaba en la noche era alcohol también. El que no sean los miembros de la hermandad, no, yo no voy a llevar la fuente, el que no sean los miembros de la hermandad, tal vez que no le den el alcohol, supuestamente, pero permiten que esas niñas que están a cargo de la hermandad ingieran alcohol en el horario en que ellos son responsables, eso es lo primero. De lo otro, de la organización y de eso, bueno, de eso de que se encarguen ellos, de los artistas y de todo eso, yo solamente voy a hablar en cuanto a eso y a aclarar ese tema, ya lo demás, eso es algo que a mí en lo particular no me interesa, lo que sí es que en todo el tiempo que yo he tenido participando en esa actividad que tengo desde que empezó, porque el primer año que se hizo barrio por barrio, yo fui presentadora del certamen del retiro, también estuvimos participando con el Batón Barrio, el grupo de baile, desde esa fecha hasta hace aproximadamente 3 años, que yo estuve en Santo Domingo, después, durante esos 3 años, fui presentadora del certamen global, hace como un año atrás, específicamente, este año estuvimos participando, llevando la candidata del retiro, año tras año se dice que la puntuación va acumulada, en años anteriores con Mariela Castro, no ganó el retiro por el vestido, porque no importa que ella haya contestado la pregunta excelente, ni que fuera, tuviera elegancia, ni que tuviera buen desenvolvimiento, sino que a la otra participante la puntuación del vestido le sumó más que a Mariela, que todos conocen ese caso, de Mariela que fue con un vestido que no tenía una piedra, pues este año optamos por gastar lo que se tuviera que gastar, que eso está ante los ojos de todo, y gastamos lo que tuvimos que gastar para que fuera el mejor vestido de noche, porque lo que importaba era el vestido, en años anteriores me dijeron que Mariela no ganó, que no importa que haya hecho una pasarela excelente, ni que haya respondido a la pregunta, si el vestido no fue, no fue el adecuado, que el de la otra niña que era un rojo, tenía mucha piedra despampanante, era mejor y que esa puntuación le sumó, entonces la del retiro llegó al mejor vestido este año, que para nadie es un secreto, y me dijeron ya que eso no influye, entonces yo quiero, aunque yo no voy a seguir trabajando en nada que tenga que ver con eso, que este año se diga claro como es, en el año que se llevó a Natalia Rosado, dijeron que Natalia no pudo ganar por la estatura, al año siguiente se llevó a Magdalena, la más alta, entonces ahí ganó Gabriela Veras, que tuvo un desempeño excelente, muy hermoso esa niña, pero entonces Gabriela Veras era la más chiquita, entonces que se pongan claras, le pongan las reglas, son niñas de 15 años en adelante, la reina de este año tenía 14 años cuando participó, entonces que me pongan las reglas claras, que se las pongan a las que van a participar, porque yo en particular no pretendo trabajar un año más, porque cada vez que se busca una solución a la alternativa que dieron el año anterior, de por qué no ganó esa candidata, entonces vienen con un disparate al año siguiente, es una burla, este año hay pruebas, hay grabaciones de dibujos que no se van a revelar, que dijeron que no ganó, porque hubo una persona que se paró al jurado, y le dio un punto a la otra, y dijo no, hay que ganar esta, porque no quiere que se desacredite la hermandad, porque ya hay muchos problemas con las niñas, se han ido a los canales, entonces no se debe de jugar con eso, yo estaba en el curso de inglés, yo estaba en mi monográfico, y yo venía día tras día gastando pasaje, y viajaba al Seibo, iba donde vi Rambaldi, iba a la Duarte, a buscar la piedra, a buscar todo, entonces con el tiempo de la gente no se debe de jugar, y deben de ser claros desde un principio, es cuánto se puede comunicar.